Hubo reunión como todos los inicios de semana de Primera División. Esta es la programación también para la próxima jornada. En la reunión de la Primera División se confirmaron las jornadas número 16 y 17 del torneo Apertura 2023. El presidente de esta categoría, Samuel Gálvez, habló sobre la solicitud que le enviarán a Estadio Deportivo de El Salvador para que en el futuro se puedan realizar partidos en el Estadio Cuscatlán. El estadio, quiero decirles que ya el equipo, especialmente el Club Deportivo Firpo, en especial don Freddy Vega, que es el gerente del equipo, ya había hablado con la gente de ese y le habían dicho que no tenía ningún problema en este momento para poder llevar a cabo ese partido. Solo lo que necesitaba era nada más hacer la inspección para poderlo aprobar. Pero al final, pues, no se le dio la autorización para abogar y hoy en este momento, pues, le están pidiendo de parte de la parte de la federación o del comité de competencia que presente una declaración jurada de parte de EDESA, ¿verdad?, donde el cual el estadio no tiene ningún problema para al futuro, pues, y poder programar. En este caso, pues, ya como Firpo, ya pasó el tiempo, ya ese partido no lo va a poder llevar a cabo, pero hoy discutimos ese tema y como primera división nosotros vamos a hacer una carta, ¿verdad?, ya como liga, ¿verdad? Pidiéndole a EDESA que lo confirme si realmente el estadio tiene algún problema, tanto jurídico o de alguna otra índole, que no se permita llevar a cabo los encuentros deportivos. Para este miércoles 25 de octubre, partido pendiente de la jornada número 13. En el Estadio Oscarquiteño de Santa Ana, FAS enfrentará a los Blancos de la Alianza. La jornada número 16 para el sábado 28 de octubre. En el Polideportivo Tierra de Fuego, a las 3.30, Jocoro recibe al Platense. En el Estadio Oscarquiteño de Santa Ana, a las 7 de la noche, FAS enfrentará al Santa Tecla. En el Jorge Suárez, a las 7 de la noche, Metapan recibe al Once Deportivo. El representante de los Jaguares, Héctor Morales, nos habló de la racha positiva que lleva el equipo, pero que espera obtener una victoria en condición de local ante el cuadro huachapaneco. Puede ser un arma de doble filo, puede ser que se siga complicando o puede ser que lo gane, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos, hemos agarrado una confianza porque también llevamos cinco partidos que no perdemos y esperamos que el cuerpo técnico pues trabaje esta semana para que prepare bien a los jugadores y mentalmente y podamos tener, porque el objetivo nosotros le hemos ganado a nada más a dos equipos que están abajo de nosotros. Entonces, cuando empecemos a ganar a los que están arriba, podemos decir, estamos alcanzando y el objetivo que tenemos es meterlos entre los ocho. Para el domingo 29 de octubre en el Estadio Correcaminos, a las 3 de la tarde, Águila jugará en ese escenario debido a que en el Juan Francisco Barrasa habrá una actividad artística. Enfrentando al municipal limeño, su representante le hace un llamado a la afición. Es el mismo nivel de exigencia que nos pide nuestra afición es lo que nos hace seguir trabajando para lograr los campeonatos y para estar en primer lugar. Así que, un mensaje a la afición, nada más que apoya al equipo, que todos estamos en el mismo carro y todos tenemos que empujarlo hacia la misma dirección. En el Estadio Sergio Torres Rivera de Usulután, a las 3 con 15 minutos, los toros de Luis Ángel Firpo reciben al fuerte San Francisco. Freddy Vega hizo oficial sobre un llamado de unos abogados a la junta directiva del cuadro Pampero para tener la posibilidad de presentar una demanda a las autoridades competentes. Esta tarde le hablaron a miembros de la junta directiva, a algunos abogados, para ver la posibilidad de presentar una demanda de daños y perjudicios a Luis Ángel Firpo. Lo digo, una posibilidad, porque lastimosamente los hemos visto perjudicados en todos los aspectos. El equipo tiene problemas económicos, el atrasar la programación nuestra de esos partidos importantes, los atrasa también el cumplimiento de los pagos para los jugadores. El no jugar día domingo los ocasiona un problema también de ingresos de menos personas los días miércoles. Y un montón de consecuencias que trae la no programación por la falta de visión, tal vez, de los personeros que en este caso determinaron la sanción. Nosotros, como digo, vamos a acatar las resoluciones y vamos a buscar en el futuro cometer menos errores posibles para que nuestras programaciones y nuestras peticiones sean aprobadas por las comisiones respectivas. El presidente de los blancos de la Alianza confirmó que pretende jugar en el Estadio Cuscatlán el próximo fin de semana ante Dragón. Como Alianza nosotros tenemos un convenio firmado que podemos usar las instalaciones del Estadio Cuscatlán y esperemos poderlo utilizar. Nosotros esperemos jugar contra Dragón. Nosotros estamos jugando a puerta cerrada, pues sin público, no creería necesario esa recomendación. La jueza ha exigido ciertas situaciones al Estadio Cuscatlán, pero realmente son, por ejemplo, carrileras que le han exigido que hagan al estadio, que la boletería sea electrónica. Esas son las exigencias que ha pedido el juzgado. La invitación a los aficionados para que apoyen a su equipo favorito en esta jornada 16. Para DC4, Tom Coreas.